En la sede Sol aplicamos los protocolos y no toleraremos ni solaparemos ningún solo caso de hostigamiento sexual, violencia institucional y o violencia política en razón de género, asegura su titular Guillermo Fernández Sánchez. Dijo que no hay omisiones para el seguimiento y atención de este tipo de denuncias, pero consideró determinante ser cuidadosos y estrictos en la aplicación de los protocolos establecidos en la administración pública. Ese procedimiento se atendió a través de la unidad de género y bueno, lo único que tenemos que hacer como dependencias de acuerdo al protocolo es levantar, darle entrada a las peticiones de cualquiera de las compañeras o compañeros y se levanta una cédula que dice el protocolo. Esa es la responsabilidad que tenemos de darle protección de entrada, acompañamiento a la persona y en esos casos el mismo protocolo determina qué hacer como medida precautoria. Seguro que hay garantías para que las mujeres que estén en esta situación tengan la confianza de denunciar, ya que es una tarea permanente en la política pública de esta administración combatir cualquier acto ilícito, por lo que se actúa con apego a derecho, siguiendo los protocolos acorde a la ley y los reglamentos. Leticia Silva, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.